¡Hola de nuevo, Infonauta! Como lo prometido es deuda, hoy es domingo, día 20 de septiembre de 2020 falta un minuto para que sean las 12 y por lo tanto para realizar el segundo sorteo Infoductiva 2 en YouTube Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, a todos los que habéis participado, muchísima suerte lo primero que voy a hacer es acceder a Comment Picker, a la sección de realizar un sorteo en YouTube como puedes observar, ya he puesto aquí la dirección del vídeo en el que se pedía introducir un texto lo voy a filtrar por usuarios duplicados, de tal forma que si un usuario ha dejado más de una respuesta o más de un comentario tal y como se pidió solo se tendrá en cuenta uno, como si cada uno de los participantes tiene un único boleto también voy a activar el filtro de comentarios basados en un texto específico y el texto que se pidió fue, yo soy Infonauta bien, ya son las 12, de modo que vamos a proceder al sorteo muchísima suerte a todos, voy a darle a obtener los comentarios y a continuación le vamos a dar a iniciar Pistrol, enhorabuena, ha sido el afortunado en ganar este sorteo bueno, la forma de actuar para poder recibir tu premio es muy simple déjame en este vídeo en YouTube un comentario con tu cuenta de correo electrónico yo me pondré en contacto contigo para que me des los datos a los que tengo que enviar tu regalo, tu premio enhorabuena, felicidades eso es todo Infonautas, espero que te haya gustado el vídeo si es así, dale like, no olvides compartirlo en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva ¡Hasta pronto Infonauta!